Ella dijo que fue algo mutuo, mira, en realidad no, yo... Amigos, lo más esperado salió a la luz, Lorenzo Méndez nos reveló cuáles fueron las verdaderas razones de su separación y cómo sucedió. Quédate hasta el final el día de hoy con Famous Close Up para que puedas enterarte hasta el último detalle. Amigos, el día de hoy conocimos toda la verdad acerca de Lorenzo Méndez y la chiqui Rivera. Hubo un rumor que circuló bastante y aquí en Famous Close Up te prometimos que íbamos a buscar hasta debajo de las piedras para traerte toda la verdad y hoy por fin nos enteramos que Lorenzo Méndez sí estaba luchando con algunos problemas personales a nivel de adición con sustancias ilícitas. Aparentemente este fue uno de los problemas principales que tuvo dentro del matrimonio con la chiqui Rivera. Aquí te traigo lo que dijo Lorenzo Méndez acerca de esto para que tú mismo saques tus conclusiones. Hacer la persona feliz y que se sienta segura. Llegué hasta meterme en un centro de rehabilitación en el mes de junio. Sabiendo que yo puedo ser mejor persona, Lorenzo, yo siempre voy a ser mejor persona pase lo que pase y a veces me equivoco, a veces me caigo y todo, pero siempre mi meta es levantarme a ser mejor persona. Todo apuntaría a que este gran inconveniente dentro de la relación de Lorenzo Méndez y la chiqui Rivera pues no tenía solución porque Lorenzo Méndez pues nos comentaría que la chiqui Rivera en ningún momento fue a visitarlo en todo el mes que transcurrió estando en rehabilitación. Solo isolated, 10 personas, era algo espiritual, retiro espiritual, más que nada me reencontré con quién realmente es Lorenzo. Una de las cosas que nos dejó bastante intrigados acerca de todo este tema de la rehabilitación que vivió Lorenzo en el mes de junio y el matrimonio de la chiqui Rivera es si esta decisión por parte de Lorenzo Méndez realmente funcionó para que su matrimonio volviera a fluir como antes. Sin embargo, Lorenzo Méndez nos develó algo que realmente no nos esperábamos. Vivimos una paz bien bonita. Yo creo que lamentablemente la paz no duró mucho tiempo, como te platicaba. Luego de que ellos vivieron unos días prácticamente hermosos dentro de la relación y tenían como un brillito de esperanzas, pues comenzaron los problemas nuevamente y Lorenzo Méndez nos comenta esto, como que ninguno de los dos podía comunicarse. Cada vez que nos queríamos platicar, somos dos alfas, no podíamos quebrar. Lo más contundente del asunto es que Lorenzo Méndez también nos revelaría un secreto bastante fuerte. Ustedes se acuerdan que el 15 de septiembre, cuando la chiqui Rivera decidió decirle al mundo que ya estaba en una separación con Lorenzo Méndez, ella se refirió a que ambos estaban totalmente en una decisión. O sea, que los dos estaban al tanto de que esto estaba pasando. Sin embargo, Lorenzo nos acaba de mencionar que esto es completamente falso. Quiero aclarar algo. Ella dijo que fue algo mutuo. Mira, en realidad no. Yo... Luego de que Lorenzo Méndez había hecho completamente todo lo que estaba en sus manos para poder reanimar, ese amor con la chiqui Rivera, pues aparentemente en ningún esfuerzo funcionó, porque la chiqui Rivera lo dejó. De hecho, él comenta que lo último que él hizo con ella fue darle un beso en la frente. Me acuerdo que lloré, le di un beso en la frente y le dije, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Agarré lo más que pude de mis cosas de la casa y me fui a Texas. Me voy para allá. Lorenzo hasta el último momento quiso, pues, a chiqui Rivera hasta el día de hoy. Él apareció en entrevistas donde prácticamente se le aban los ojos al pensar de que esto pudo haber sido para toda la vida. Sin embargo, en el mes de septiembre esto no pudo continuar. Y mi obsesión, mi meta, mi obsesión estos últimos años ha sido hacer a mi esposa feliz. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Realmente Lorenzo Mendes se ha comportado como todo un caballero a la altura de no hablar mal de la chiqui Rivera, sino todo lo contrario, expresarle cuánto amor le tiene a si ellos estén separados? Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este matrimonio aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.